¡Pasa! ¡Guau, guay! ¡Uh! ¡Al loro, chaval! ¡Tienes un perro! ¡Ey, tío! ¡Tú, este es el de día a día, entonces, ¿no? Sí. Ya decía yo. Vamos a ver las pegatinas que tenemos. Bueno, va, venga. ¡Oh, chaval! ¡Cris y Taxi, colega! ¡Cris y Taxi! ¡Vamos tú! Tú la has súper mejorado, ¿eh? Eh, ¿te habías patinado un rato o qué? ¡Claro! Bueno, pues vamos para allá. Me pongo las cosas y nos viramos. Me pongo las zapas y nos vamos. Ok. Bueno, vamos a comprar algo para patinar todo el día, ¿eh? ¡Gracias! Y ahora vamos para la rampa, vamos para allá. Y ahora vamos para la rampa, vamos para la rampa. Y ahora 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 vamos para la rampa. Vamos para la rampa. Y ahora vamos para la rampa.